Luego de que el día viernes esta escuela La Laguna aquí en Tambor de San Pedro estuviera cerrada por los propios padres de familia, finalmente este lunes luego de una reunión se logró al menos lo que es la apertura de este centro educativo. Recordemos que el día viernes se dio un problema y una molestia de parte de los padres de familia con respecto a una profesora, una maestra que al parecer pues ha tenido ciertas discrepancias con algunos alumnos de este centro educativo y a raíz de eso es que los padres decidieron incluso cerrar esta escuela el día viernes. Hoy también amaneció cerrada pero tras una visita del director regional, también de miembros de fuerza pública, de una reunión en el salón comunal se logró la apertura de este centro educativo y ya para el día de mañana habrán lecciones de manera normal. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Homer Fonseca, justamente director regional de aquí de Pérez Celedón, que nos comentó un poco sobre lo que se llevó y los acuerdos que se tomaron también con esta maestra que de momento se le está abriendo un caso disciplinario por las denuncias que están haciendo los padres de familia para confirmar si hubo o no este acto que denuncian los propios padres. ¿Qué les parece si hablamos y escuchamos más bien lo que nos dijo Homer Fonseca, director regional de Pérez Celedón? Conversé con los padres de familia, los puse al tanto de los alcances legales del procedimiento que se debe llevar en estos casos y llegamos a un acuerdo, accedieron a abrir el portón del centro educativo donde nos encontramos y la negociación resultó bastante efectiva. Ya a partir de mañana hoy, bueno a partir de mañana reanudamos las lecciones comunes y corrientes, ya el centro educativo Escuela Laguna de San Pedro está abierto y el proceso disciplinario contra la funcionaria pues sigue su curso en la vía correspondiente. Acá estoy también en la segunda parte reunido con el personal y con las docentes de acá, del centro educativo para llegar a acuerdos y establecer estrategias para brindar el servicio educativo que no se puede definitivamente y por ningún motivo suspender. Bueno y con respecto a los alumnos de estos padres de familia que están molestos, pues el día de mañana tendrán que presentarse a lecciones, si ellos así lo consideran por supuesto, la propia dirección regional no puede obligar a un padre de familia a enviar a su hijo a lecciones. Sin embargo, los alumnos que están teniendo el problema con esta educadora, pues estarían siendo atendidos por la propia directora de este centro educativo. Eso sí, si hay un padre de familia que siente que no se ha visto involucrado en el conflicto y quiere que esta maestra le dé las lecciones, pues lo puede hacer sin ningún problema. Sobre eso también nos habla Omer Fonseca. Yo debo garantizar el derecho a la educación, ese derecho es inalienable, por eso lo primero que les dije a los padres de familia, los escucho con mucho respeto, pero mi obligación es abrir el centro educativo para que los niños y las niñas tengan acceso a la educación como lo demanda la Constitución Política de Costa Rica. Ya si algún padre de familia no decide enviar a su hijo o a su hija, a este centro lo envía otro o no lo envía, ya eso es una decisión propia de cada uno de ellos. Bien, y es importante también destacar que al tratarse de una maestra que está en un puesto interino, pues el proceso disciplinario y toda la investigación es totalmente diferente. De momento ella se va a mantener aquí en este centro educativo, pero como dijimos anteriormente, no estaría dándole lecciones a los niños que se sienten perjudicados en este conflicto. Es una funcionaria interina, entonces no le aplica el manual de conflictos. Cuando existe o hay un funcionario en propiedad, entonces lejos de un proceso disciplinario, o más bien no lejos, tal vez paralelo a un proceso disciplinario, se sigue el alcance del manual de conflictos para esos casos. En este caso no, en este caso es una funcionaria interina, entonces el procedimiento es directamente condisciplinario. Bien, la información que tenemos aquí desde las afueras de la Escuela La Laguna, en Tambor de San Pedro, ustedes continúan con mucho más información en el estudio principal, nada más para recapitular, decirle a los padres de familia de este sector, que mañana habrá lecciones normales en este centro educativo.